Ailén Mira lo que están haciendo las chicas Sábado por la mañana A las 9 y algo No, a las 10 Haciendo arepas Ellas están haciendo absolutamente todo Vamos a ir mostrándoles paso a paso La elaboración de las famosas arepas colombianas Con ayuda de una brasileña ¿Verdad? Eso Aquí están las masas ¿Ya están? Después vamos a empezar a hacer Ahí está el pollo Después vamos a empezar a hacer las guipitas Aquí un poquito Así Un poquito Ahí se le está pegado Explique lo que están haciendo Primero agarramos un poquito Le empezamos a dar Empezamos a hacer círculos Luego lo aplastamos Y luego le hacemos un huequito acá Y le ponemos quesito Y ahora tapamos Enseña a Ailén Y ya no te estás viendo nada Ahora la tapamos ¿Viste? Están desiguales Tienes que taparlo Para dar más de dos vueltitas Con un circulito Seguimos con la elaboración de la arepa Ya están las dos primeras Miren ustedes Eso Desde ya se ve rico Pero hay que cocinarla ¿Hay que cocinarla todavía? Sí Ah No se las ha comido ahí Uy Yo me las quería comer De ahí No No Seguimos Después de hacer el círculo La aplastas Pero tienes que tener un poquito De agua en la palma Porque a mí se me queda pegado A mí también Y le haces huequito Y le pones Quesito Y me quedó muy fetal A mí también ¿Y de ahí? No puedo sacármela ¿A dónde? ¿Aca? No No voy a hacer lo mismo Se me quedó muy fetal Después de que me saque la esta de acá Voy a marcar la roquitita acá Es imposible Uy no Estas ariperas Me salieron turras Uy Ya pues No, no, no Mejor ya